The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Candy por aquellos días, mejor que nunca, aprendió a lidiar con el sentimiento de la soledad. Así como comprendió el significado de lo que era sentirse sola aún estando rodeada de gente. La ausencia de Anthony que la mortificaba de sobremanera la hizo reencontrarse con ella misma, conectarse con su yo interior y dedicarse de lleno con toda su concentración a realizar las cosas que le gustaban como aprender más sobre literatura, sobre música, diferentes culturas e idiomas, investigar temas históricos y enigmáticos que le interesaban o destinar más tiempo a estudiar las clases de ciencias naturales, de cocina o manualidades, en especial a las dos últimas que se le daban bien por naturaleza. Todas aquellas actividades eran sus verdaderos hobbies, aparte de enlazar y trepar árboles. Empezó a pasar más tiempo instruyéndose en biblioteca, por lo que mejoró en casi todas las asignaturas al concentrarse de lleno en ellas, saldando las fallas que en medio de la emoción de su enamoramiento antes no había podido ver. Sin embargo, el vacío que sentía en su interior seguía latente, a la espera de que su amado príncipe de las rosas volviera para llenarlo y no se apartara nunca más de su lado, tal como le había prometido. Y era precisamente por él, por quien se esforzaba en ser mejor cada día, para que se sintiera orgulloso de ella. Iba caminando por el pasillo, ensimismada en una de esas tantas mañanas, pensando como de costumbre en su Anthony y siguiendo casi sin ver la fina. Una fila de sus compañeras de curso que se dirigían al salón de música se había quedado rezagada a propósito para que nadie reparara en ella. Había veces en que buscaba separarse ella misma de sus amistades para evitar que éstas percibieran su aguda melancolía y se sintieran mal por ella. Iba pensando en esto cuando sintió que alguien dijo su nombre. Minutos antes, un grupo de jóvenes que estaba en clases de educación física en el jardín aledaño les había visto pasar a todas sin poder evitar admirarlas. Era el curso de Anthony y dentro de él el único, un chico tímido de lentes. Y aún después de que pasara toda la conmoción del asunto y de que él mismo con alegría hubiese visto ya la adorable carita de su novia sonreírle, no se paraba la mirada del grupo no hasta comprobar que el angelito rubio, como consideraba a su dulce prima, también estuviese bien. Más alcanzar a verla, enseguida notó que lucía deprimida, un estado de ánimo que se estaba volviendo regular en ella, y que no era para nada saludable por lo que sin pensarlo mucho decidió actuar y romper aquella vez las reglas, alejándose del grupo y cruzando la distancia que separaba a los chicos de las chicas en días de clases. Candy, su nombre dicho por los labios, fue lo que ella escuchó y le hizo voltearse. —¡Estir! ¡Qué sorpresa! —expresó con una sonrisa al verlo, alegrándose por primera vez ese día. —¿Qué tal, Khan? —¿Todo bien? —quizo saber él, refiriéndose a la promesa que ella le había acordado de no dejarse vencer. Candy solo asintió, aunque con ello no alcanzaba a esconder, que seguía sintiéndose algo triste. —¡Arriba sus ánimos! Recuerda lo que dijimos —alentó Estir, en voz baja con un buen cómplice. —Para que nadie de los que pasara cerca se enterara, mucho menos aquellas chicas que con curiosidad y murmurando se detenían a ver. —No lo olvido, no te preocupes, no voy a dejarme vencer —confirmó ella. —Khan me preguntaba —empezó a decir Estir —como quien no quería la cosa. Poniéndose las manos detrás de la cabeza. —Si quisiera más tarde, después de clase, seguirme, ¿tú me ayudarías de ayudante en mi nuevo invento? Esta vez no es algo arriesgado, lo juro —se apresuró a agregar para que ella no desconfiara. Se había atrevido a pedírselo, dejando a un lado la vergüenza. —Mmm —pensó Candy con una mueca, recordándola infinidad de veces en que sus experimentos habían terminado en desastres. —Por favor, Khan, eres mi mejor ayudante, además la única que me tiene harta paciencia, por favor. Le rogó Estir al verla dudar. —Además es viernes. —¿No tienes ganas de hacer algo diferente? —añadió. Ella lo pensó. Últimamente andaba aburrida, y sentía que necesitaba emoción extrema en su vida. Así que terminó por aceptar pensando que después de todo ese día, sí le podría resultar entretenido. —De acuerdo. Resolvió. —Bien —celebró Estir, cerrando los puños con júbilo. Después de todo, aunque nunca se lo hubiera dicho, Candy era una de sus mejores amigas, y le encantaba, cuando ella estaba cerca suyo, contagiando con su buen humor, energía y colores. Todo alrededor, Candy sonrió. —¿Corwell? —le gritó el profesor de educación física al reparar en... ausencia. —Enseguida voy a decir franco. —Un momentico. —Rogó Estir por un pequeño instante más para despedirse de su prima. —Vas a ver que te va a impresionar el invento, Candy. —Te va a encantar. Estir aprovechó para... reafirmarle por último, mientras el profesor le veía enojado de lejos. —Corwell, ven aquí ahora mismo. Es la última vez que te lo digo. Repitió el llamado. Estir se volteó rápidamente hacia Candy. —Ok, Can. Hasta entonces. Acordó con emoción. Ella le respondió levantando el pulgar como señal de aprobación. y él, con una sonrisa, regresó a su grupo. Candy permaneció un ratito mirándolo, admirando que Estir... —Corwell, fue de tan buen chico. Alguien ejemplar y de buen corazón. Mas cuando vio que el entrenador le regañaba, decidió que era mejor retirarse rápido. —Corwell, ¿aprovechas que me distraigo un momento para ir a coquetear con chicas? —¿Piensas que la clase es un juego? —Todo tiene su momento. —No, Sir Franco se equivoca. Ella es mi prima. —Aparte, ¿me respondes? Estir trató de explicarle, pero Sir Franco consideró una falta de respeto que le refutara y terminó por ganarse un buen jalón de orejas. Candy se sintió avergonzada por haber sido en parte la causante del problema y no quiso oír más. No obstante, no contaba con que ella misma también había sido bien observada durante todo el rato de su corta conversación con Estir por alguna de sus compañeras quienes le criticaron, entonces por lo bajito, o por algunas alumnas de curso menores que también pasaran por allí minutos antes. Y en cambio, después de haber presenciado la escena, la observaban a ella con admiración y emoción. Es un chico muy lindo. Se ve que a ella le gusta. De otra forma, no hubiera atrevido a salirse de su clase para venir a verla, desafiando al profesor. Candice White es admirable. ¿Qué es lo que hará para tener a tantos pretendientes detrás de ella? Candice sonrojó bastante al pasar y escuchar los comentarios, aunque no todos eran sanos. No le da vergüenza exhibirse así, con otro. Tan pronto olvidó a Anthony Brower. Es una desgraciada. Una descarada. Ese es el novio de su amigo. No lo puedo creer. Ustedes creen que ellos... Aquello fue suficiente. Candy no podía seguir soportando escuchar tantas irreverencias de gente que no tenía ni idea de su relación con Estir, así que apretando los libros contra su pecho se alejó corriendo de allí. Más aquel simple e inocente encuentro no murió ahí, cerca del salón de música como Candy esperaba, sino que se transformó en toda una noticia que estalló en plenitud a la hora del almuerzo llegando hasta los oídos de su más grande odiadora. ¿Qué dices? Así como oyes, Elisa, algunas de las chicas los vieron con sus propios ojos, los dos conversando bajito con mucha conflictividad. Candy y su primo, el cerebrito, le informó Luisa con cizaña. Estir. Pero si son papanatas. Elisa exclamó incrédula, sin dar crédito, al chisme que cada vez se hacía más fuerte y tratando de digerir que su rubia enemiga fuese capaz después de todo de traicionar en realidad a su Anthony. Al parecer esa maldita mosca muerta es más vil de lo que yo creía. Comento con abominación la pelirroja recordando con odio cómo le descubrí ese coqueteando a ella y a su ex a escondidas, a quien ahora por cierto consideraba innombrable. Si lo hizo con Terry puede hacerlo con cualquiera. Elisa empezó de pronto a pensar mal, imaginando que Candy podría estar tramando algo en lo que necesitase embaucar a otro miembro de su familia, en este caso el más ingenuo de todos. Ella no estaba dispuesta a permitirlo al fin y al cabo debía defender su propia sangre y su estirpe. La observó con malicia y de lejos mientras Candy caminaba junto a sus inseparables amigas a la fila del comedor para elegir la comida. El nuevo método decretado ese año a la hora de recibir los alimentos en el Honorable Colegio San Pablo había cambiado la costumbre antigua de una comida unánime para todos servida a la mesa directamente por sirvientes. Después de las quejas y reclamos por falta de variedad, libre elección y modernidad de varios de los estudiantes más adinerados, de esa forma fue suplantada la vieja manera, aún más fresca en que los estudiantes tenían, el poder de escoger los alimentos libremente entre tres menús preparados por chefs de renombres que laboraban de forma exclusiva en el colegio. Los platos ese día consistían en espagueti con carne, lasaña o ratatouille. A Candy y las chicas ya les estaban sirviendo la comida, habían elegido lasaña y estaban conversando tranquilamente sin notar que un poco más atrás de ellas se acercaban sigilosas Elisa y compañía. Elisa pensó primero en armarle una escena para hacerla quedar en vergüenza, reclamando sobre el rumor del día en frente de todos. Aprovecharía para esto que estaba presente Patricia O'Brien para ponerla al tanto del asunto. Sus amigas Luisa y Violeta que estaban junto a ella se declararían como testigos. Habría corazones rotos esa tarde. Oh sí, se dijo internamente la pelirroja. Ya tenía todo su plan claro. Sin embargo, en cuanto vio a Terry en la fila, justo delante del grupo de Candy conversando con Fabricio Massini, el capitán del equipo de fútbol, uno de sus pocos amigos, su mente falaz, Tuvo una idea mejor. The Moonlight Girl 86 Aprovechando que Candy seguía distraída, riéndose y bromeando con sus amigas sin prestarle importancia a Terry, esperó a que terminaran de servirle y que, al salirse de la fila para buscar una mesa, pasara lo suficiente cerca de Terry, quien aún no terminaba de escoger su almuerzo. Fue entonces que decidió actuar rápidamente y pasar al lado de Candy empujándola a propósito para que se fuera encima de él y le derramara la comida sobre el uniforme. Candy se vio sorprendida con aquello, aunque no alcanzó a darse cuenta de quién le había empujado e intentó mantener el equilibrio, pero le fue imposible y la colisión fue inevitable. En cuanto Terry sintió el impacto de la comida en su espalda, se volteó con asombro para ver quién era el responsable, lleno de ira. ¿Quién fue? Tronó. Todo el mundo en el comedor, tanto los que habían presenciado la escena como los que no, guardaron absoluto silencio. Nadie se atrevía a meterse con él. Era intocable. Candy, como un ratoncito asustado, entendió que estaba en un aprieto. Annie y Patty también con temor empezaron a retroceder lentamente. Lo siento. Trató de excusarse Candy, sin embargo, él mismo, cuando vio que se trataba de ella y además la sinceridad de su rostro apenado, decidió vengarse, pero sí... Pero quien alguien más... Con alguien más no podía dejar de demostrar su autoridad en una situación así. La víctima fue un pobre chico curioso que se encontraba un poco más atrás de ellos, también en la fila. Terry aún lleno de coraje, miró a Candy. Por un fugaz momento para luego irse contra el muchacho señalándolo con el dedo y acto seguido aventarle de lleno en la camisa su plato de espaguetis. El chico se indignó e intentó defenderse aventándole a su vez su ratatouille, solo que falló en la puntería y el contenido le cayó al grandulón del capitán, quien miró divertido el asunto y aquello le despertó en lugar de enojo una graciosa idea. Era hora de divertirse, así que, sin pensarlo dos veces, aventó su propio almuerzo contra el atacante, que para variar se agachó y terminó cayéndole a unos amigos de él, que no dudaron tampoco en responder, dando paso de esa forma junto a una exclamación colectiva a una guerra de comida. Las chicas intentaron agacharse lo más que pudieron para salir del paso, pero inevitablemente algunos alimentos también las alcanzaron. Se formó un caos total en el comedor, en un conflicto de todos contra todos. Hola muchachos, chicas y chicas, ¿cómo están? Les habla Steymar. Un pequeño pausa. Ja, ja. No me gusta la guerra de comidas. Siempre he pensado que es lo peor. Y uno con hambre, imagínense, esos tontos botando la comida. Continuemos, Dios mío. Se formó un caos total en el comedor, en un conflicto de todos contra todos. No importaba si se trataba de chicos o chicas, aunque se sentaban separados. Se lanzaban la comida de cada lado, la cual volaba por los aires e iba a estrellarse en los uniformes que debían lucir siempre impecables por obligación o terminaba estrellada en el suelo o en las paredes. Hubo gritos, risas, resbalones, un desastre completo ante la mirada escandalizada y asustada de los chefs o de los mismos subarvisores que intentaron sin lograrlo ponerle fin a la contienda. Pero sin lugar a dudas una de las partes más graciosas de todo fue cuando Amber Smith en bebida lleno de juego, pero sin perder por esto su incomparable glamour, fue hasta la mesa debajo de la cual Elisa y sus amigas se habían escondido en una acción desesperada y la sorprendió agachándose donde estaban ellas. Así que aquí estabas Ligan, ¿crees que acaso podrías escapar? Encaró a la pelirroja de forma burlona y sin darle tiempo siquiera a que ésta pudiera contestar le plantó su plato de espagueti en plena como si de pastel se tratase dejándola con la boca abierta de la indignación y hasta sus propias amigas que supuestamente siempre estaban con ella al verla así apenas pudieron disimular las ganas de reírse pero una de esas amigas tenía mucha hambre y se comió un pequeño espagueti con camarones y se lo comió con gusto y le dio gracias a Dios porque la comida sagrada Elisa lo único que pudo hacer fue gritar de forma aguda por la humillación el silbato del supervisor general el padre Nam se hizo oír entonces dando por terminado enseguida el alboroto llegó al lugar para poner orden de una vez por todas lo había ido a buscar de urgencia interrumpiendo las labores de oficina no había nada que le molestase más al observar detenidamente el estado en que se encontraba el comedor se incrementó su enojo basta vociferó con voz tronadora se terminó quiero a los responsables de este desorden inaudito y los quiero ahora a su alrededor todo se transformó tal como había sucedido con Terry en un silencio sepulcral pero acrecentado tiempo que sirvió para que los estudiantes se dieran cuenta a conciencia del caos que había dejado a su alrededor una recita apenas contenta delató al principal responsable ¡Granchester! grido el padre con rabia como de costumbre tú Terry al sentirse descubierto ni se inmutó pues ya sabía perfectamente lo que le esperaba es más ni le importó pues era experto en ello en castigos al salón de castigos ahora dictaminó el cura haciendo que Terry realizara con su típica insolencia una pequeña reverencia teatral en forma de aceptación cosa que causó gracia en alumnos de los presentes antes de retirarse Terry estaba consciente de su espíritu sarcástico en el primer motor de su leyenda ¿quién más tiene que ver en esto? continuó el sacerdote guía todavía furioso alguien causó a Fabricio alguien acusó a Fabricio Massini tú también al aula de castigos no me importa que seas el capitán bogaré porque te suspedan durante tres partidos determinó implacable el supervisor hubo exclamaciones de desaprobación por parte del estudiantado varonil y de los miembros del equipo de fútbol los cuales el padre Nam hizo caso omiso luego continuó dirigiendo el regaño al lado de las chicas señoritas ustedes involucradas en esto qué decepción tanto esfuerzo y dinero invertido en su educación para que terminen comportándose como unas fieras ¿quién de ustedes empezó siguiendo el juego a estos malcriados? fue Candy padre Nam ella provocó todo acusó sin piedad de Lisa toda sucia el supervisor observó entonces a la acusada quien apenada parecía no poder objetar la resolución pero alguien si salió en su defensa de nuevo Amber llena de coraje ante el cinismo de Lisa eso no es cierto todos vimos lo que pasó eres una hipócrita sin vergüenza enseguida hubo exclamaciones escandalizadas alrededor ¿tú qué opinas? cuando me atacaste padre ella me atacó acusó a Lisa señalándola y lo haría de nuevo no lo dudes defendió Amber señoritas suficiente cálmense decretó el padre Nam de forma estridente al ver que no le hacían caso y aún por encima de él permanecían haciéndose muecas o sacándose la lengua basta una vez más todos los estudiantes guardaron silencio asustados señorita Smith ¿quiere decir usted que usted se declara culpable de agredir a señorita Liga? inquirió el padre así es padre aceptó la chica con valentía impresionando a todo el mundo entonces irá directamente al aula de castigo resolvió el educador cruzándose de brazos no hay problema resolvió Amber sin dejar de mirar desafiante a Lisa que ya tenía una expresión de victoria en su cara no la soportaba por su culpa habían castigado a su novio e iban a hacerlo también con Candy su amiga cuando ella había empezado todo quería vengarse pero no me voy sin antes hacer esto agregó y acto seguido volteó sobre la cabeza de su enemiga un segundo plato de espagueti dejándoselo de sombrero haciendo que Lisa dejara de su lado su pedante orgullo y rompiera a llorar avergonzada de ser humillada así en la mira de todos y preocupada además de que los condimentos de la comida pudiesen ser perjudiciales para su hermoso cabello el padre ya harto de tanto problema le dio la razón a la víctima y terminó de decretar las sanciones se acabó señorita Smith señorita White ambas al salón de castigos ya las dos chicas se sobrecogieron ante el grito sin quedarles más que obedecer y ustedes agregó señalando al resto de presentes me encargaré de que limpien con sus propias manos este lugar hasta que quede impecable he dicho todos sabía del carácter extremadamente estricto del padre en el colegio sabían que discutir con él no tenía caso cuando había dado su última palabra por eso cuando le hacían enojar sabían a qué atenarse el salón de detención o castigos era un aula normal sólo que consistía en la de más cercana ubicación a la oficina del supervisor general aun cuando ésta casi siempre pasaba cerrada por ser el encargado del padre Nam un hombre demasiado ocupado lo cierto es que ya tenía años en el mismo lugar y era un lugar de leyendas del colegio San Pablo para cuando Candy y Amber llegaron los chicos ya se encontraban allí sentados conversando de manera informal sobre las bancas como los dos busca problemas que eran las carcajadas inundaban el salón mientras se burlaban a carta abierta del padre Nam y su forma de actuar más se sorprendieron al verlas y como dos niños intentaron moderarse un poco Fabricio bajó los pies que tenía puesto sobre el pupitre en actitud relajada y Terry se acomodó mejor encima de la mesa del suyo donde permaneció sentado descansando los brazos sobre sus piernas para de esa forma contemplarla mejor a Candy con su mirada felina hasta hacer que ella se sonrojase al sentirse intimidada Candy notó que se había quitado el saco del uniforme arremangando las mangas de la camisa y desajustando la corbata por lo que prefirió desviar su mirada hacia otra parte era su primera vez en detención y que él estuviera allí y no ayudaba en mucho estar en su presencia le hacía sentir extraña sobre todo porque no sabía cómo lidiar con él después de que le quitara el habla sin razón cuánto duran estos castigos se apresuró a preguntarle a Amber por lo bajito quien tenía experiencia en esos casos entre cuatro o cinco horas no le mintió el suspiro de desánimo de Candy lo dijo todo era mejor prepararse para un largo aburrimiento cabizbaja caminó hasta la mitad de la fila de pupitres más cercana y tomó asiento Amber en cambio después de coquetearle con la mirada a su amorcito Fabricio se contentó contoneó hasta que los primeros asientos al tiempo que jugaba sutilmente con su frondosa cabellera castaña toda una estrategia de seducción que le funcionaba para atraer al grandulón del capitán como abeja a la miel cuando Candy le vio a él levantarse e ir sentarse detrás de ella para murmurarle cosas al oído comprendió que su amiga había hecho todo para que la castiguen con tal de poder disfrutar de un rato de intimidad junto a su novio así que nadie los censurase los censurara Candy entendió también que las horas se le harían interminables teniendo que soportar ver obligada aquellas escenas de amor y para colmo teniendo que ignorar a Terry quien se encontraba sentado un poco más atrás de ella con el aspecto de un animal enjaulado sin dejar de mirarla no sabía que era peor si soportar aquello o estar sucia de comida los minutos empezaron a transcurrir mientras Candy no dejaba de sentirse el peso de la llamada invisible de Terry sobre ella que comprobó al voltearse al disimulo y encontrarlo de plano observándola aquello le pareció perturbador y se dijo que jamás terminaría de entenderlo pero Terry Granchester no era de los que se conformaba con contemplar de lejos algo que quería para sí era astuto y directo así que en un impulso fue a sentarse detrás de ella con un carraspeo mas Candy poniendo toda su fuerza de voluntad no movió ni un pelo para voltearse a verlo entonces Terry sin complicarse optó por otra técnica para llamar su atención molestara entonces se recostó en el asiento sin importarle topar con sus largas piernas varias veces el asiento delantero y no conforme con eso comenzó a tamborilear los dedos o a silbar haciéndole a ella perder la paciencia ok ya es suficiente ya deja de fastidiar de una vez por todas Candy se volteó a encararlo como él quería pero luego volvió a retomar cruzándose los brazos y sentándose recta su compostura y dignidad se porta como un mocos engreído refunfuñó para sus adentros mas Terry no iba a darse por vencido y vio en su enojo la oportunidad de iniciar una conversación por lo que se levantó y fue a sentarse en el asiento delante de ella ahorcajadas de cara al respaldar de la silla como si de un vaquero se tratara Candy sintió su espacio invadido ante ese comportamiento se le hizo inevitable pensar en ese momento que Terry era el único ser en el mundo capaz de despertarle ternura a veces y repentinamente odio solo quisiera saber por qué últimamente andas tan a la defensiva conmigo empezó Terry primero mientras ella lo miraba sin poder creer el grado de su desconfianza un grado de desvergüenza ¿por qué me hablas? fue directa ¿quita de pensar que deseo conversar contigo después de que no me dirigieras la palabra por más de tres meses? tú tampoco me la dirigías a mí así que el asunto es recíproco se defendió Terry Candy solo observó moviendo la cabeza con desaprobación tratando de digerir su cinismo no tienes derecho a reclamarme nada tu amistad también ha sido muy ingrata sacó a relucir él ¿amistad? refutó Candy hablas como si conocieras bien su significado pero a decir verdad yo creo que no tienes ni idea los amigos verdaderos no son solo de ocasión los verdaderos amigos son para siempre ya estaba no había aguantado las ganas de decírselo los verdaderos amigos son para siempre a ver como si